Bueno, buenos días. Claramente, para los que me conocen, son muy distintos lo que aparece ahí en el video. Probablemente el doctor Gómez es mucho más parecido al Fibre. Bueno, en el mundo siguen muriendo 800 mujeres cada día. Y el 99% de esas muertes ocurren principalmente en los países en desarrollo. Y principalmente en pacientes o en niñas entre los 14 y los 19 años. En Chile, en los últimos 5 años, no hemos bajado nuestras tasas de mortalidad materna y anualmente siguen muriendo entre 35 y 40 mujeres. Y lo malo de esto, porque uno podría decir 40 muertes al año no es tanto, nuestras cifras dentro de Latinoamérica andan bastante bien. Pero el problema está en que el 50% de esas muertes, cuando uno hace los análisis de estas muertes, son prevenibles. Y lo peor aún es que son prevenibles no por problemas económicos de los centros hospitalarios, sino que principalmente porque las cosas se hicieron mal. Y yo ahí les voy a mostrar algunos ejemplos. Ahora, la mortalidad materna es un problema porque eso significa que aumenta el abandono infantil, hay un aumento del trabajo infantil, hay un aumento de la explotación sexual y un aumento del embarazo adolescente. Junto con eso, un aumento de la mortalidad infantil, esto está más rápido, y aumento de los costos sanitarios y sociales a nivel nacional y mundial. Fíjense, esta diapositiva muestra la razón de mortalidad materna por 100.000 en los diferentes países latinoamericanos, con un promedio de 77 por 100.000, donde los países en rojo son los que están sobre 100.000, Haití, Bolivia, Guatemala, Honduras, Paraguay y otros países. En azul, los que están en la etapa intermedia, donde está Perú, Panamá, Colombia, Salvador, Argentina, Brasil, Ecuador. Y en los países que están en verde, que son aquellos que están bajo 50 por 100.000, donde está México, Costa Rica, Estados Unidos, Chile, con 19 por 100.000. Datos preliminares del año 2015 muestran que la tasa no ha bajado mucho, está cerca de 17, 18.000. Uruguay con 14 y Canadá con 11.000. Ahora, en los países desarrollados donde, de Europa principalmente, las tasas de mortalidad materna están entre 3 y 4 por 100.000, y estamos lejos de eso todavía. No cumplimos con el objetivo del milenio, que era disminuir la mortalidad en un 75% desde el año 2000 al 2015, solamente alcanzamos un 44%, que también fue el promedio que ocurrió en Latinoamérica. Ahora, ¿por qué ha sido difícil disminuir la mortalidad materna? Principalmente es porque ser madre adolescente es inversamente proporcional a nivel socioeconómico, y eso aumenta claramente el riesgo de morir y de los casos de NIRMIS. Acuérdense que estos NIRMIS son aquellas mujeres que ocurrió una patología extremadamente grave durante su embarazo, su parto, y que estuvo a punto de morir, pero que no se murió. Pero piensen a todas aquellas pacientes que se tuvieron que ir a la UCI, a la UPC, o tuvieron que trasladarse a otro hospital para ser manejadas con mayor complejidad, lo que suelen ser cerca de 35 por cada muerte materna más o menos en los hospitales. Entonces, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte las adolescentes de 15 a 19 años a todo el mundo, y pese a que las cifras un poco a nivel latinoamericano nos acompañan en relación a embarazo adolescente, sigue siendo un problema bastante frecuente. Fíjense ahí, tenemos la estadística dada por la OCDE del año 2015, donde Nicaragua tiene una tasa de embarazo adolescente de un 20% y en Chile estamos aproximadamente en un 12%. Ahora, sigue siendo un problema, porque son, vuelvo a decir, las mujeres que se mueren. Y en Chile, y ocurre lo mismo en Latinoamérica, más del 90% de las muertes maternas son pacientes que están en el último quintil, o sea, son las pacientes más pobres. Junto con esto, junto con el embarazo adolescente, tenemos una baja prevalencia de uso anticonceptivo, esta información entregada por la MS de un catástrofe del año 2000 al 2010, donde en Chile no alcanza un 60% de los métodos anticonceptivos, principalmente en adolescentes que han iniciado actividad sexual. También es un problema, frente a los países desarrollados, que están todos en verde, donde las tasas de uso de anticonceptivos están cerca de un 70-80% aquellas que han iniciado actividad sexual. Otras dificultades para no lograr la mortalidad materna es que hay un aumento de las enfermedades concomitantes. Y la obesidad, principalmente para los que trabajamos en los servicios públicos, es un problema muy prevalente. Yo en un hospital tengo tasas de obesidad de mayor de 60%, que probablemente ocurre en casi todos los hospitales públicos, y es un problema, porque eso significa que tienen mayor riesgo de adquirir enfermedades crónicas, y es mucho mayor los problemas que tienen relacionados con diabetes, que es otro de los problemas, y el VIH también como enfermedad concomitante, que ha ido creciendo principalmente en algunos sectores. El aborto sigue siendo un problema prevalente y relevante. Y esto que me preocupa muchísimo, que es la calidad y seguridad de nuestros servicios. Ya que he tenido la suerte de poder participar a través del Ministerio, en las visitas en terreno, en los diferentes hospitales, donde han ocurrido muertes maternas, uno se da cuenta de que no hay un problema de infraestructura, tenemos muchos déficit, pero las muertes maternas no ocurren por un problema de infraestructura o de falta de recursos, sino principalmente porque las cosas no se hacen en forma adecuada. Hay un acceso y oportunidad de atención que lo hemos ido tratando de solucionar, principalmente en las zonas rurales, y disponerla de recursos. Como les decía, el 20% de la región más pobre concentra el 50% de las muertes maternas, mientras que el 20% más rico solo tiene el 5% de esas defunciones. Claramente tenemos un problema de inequidad local que hay que tratar de resolver. No es lo mismo nacer en Vitacura que nacer en el área norte de Santiago. No da lo mismo. Las tasas de mortalidad materna son diferentes, y en Vitacura, las Condes Providencia, las tasas de mortalidad son igual que en Italia, en España, bajo 3 por 100.000, frente al área norte, que estamos como al nivel de Bolivia, cerca de tasas de 80 por 100.000. O sea, claramente nos da lo mismo el hacer en cualquier lugar, y eso tenemos que tratar de solucionar. Aparte de la mortalidad materna, que podría ser la punta del iceberg solamente del problema, es que bajo eso tenemos lo que nosotros llamamos los NIRNES, o morbilidad materna grave, o morbilidad materna extrema, que por cada caso de mortalidad materna existen 35 casos de morbilidad, que son estos casos graves que significan un gran costo para nuestra sociedad, y que además tienen un alto grado de secuelas, que son todas aquellas pacientes principalmente que se van a nuestras usas. Ahora, ¿cuáles son las causas de mortalidad en Chile? Este es el último dato oficial, que es del año 2013, entregado por el DEIS de la OMS, donde dice que el 40% de las muertes corresponden a las enfermedades concurrentes, y un 22% al síndrome hipertensivo del embarazo. Estas son las estadísticas que reflejan de que somos un país que está dentro de los países que están más cercanos al desarrollo, la característica de los países desarrollados, que especialmente la primera causa de mortalidad materna son las enfermedades concurrentes, y en segundo lugar síndrome hipertensivo. Pero lamentablemente el año 2015, y esto va a cambiar, todavía no es oficial, pero síndrome hipertensivo vuelve a ser la primera causa de mortalidad en Chile, pasando la enfermedad concurrente a un segundo lugar. Por lo tanto, tenemos que poner ojo con eso. Ya no son las enfermedades concomitantes la primera causa de muerte en Chile. Tenemos en tercer lugar el trabajo de parto y parto, un 12% las complicaciones un poco más tardías del puerperio, un 6% los abortos, y un 2%... Tenemos otras donde principalmente en primer lugar está el tromboembolismo pulmonar. En el momento de la ocurrencia, el 25% de las muertes ocurren durante el embarazo, el 50% durante el parto y las primeras 24 horas, el 20% la primera semana y el resto después. Pero aquí lo importante es que el 70%, el 70% de las muertes maternas ocurren dentro de las primeras horas y dentro de la primera semana de vida de la... Perdón, bien digo, de días del puerperio. Y lo otro que ya les había adelantado, que el 50% de las muertes cuando uno hace un análisis de estas auditorías es que son prevenibles. Voy a mostrar dos casos clínicos para que ustedes vean de que en realidad no son cosas tan extravagantes o raros o casos extremadamente raros de muertes maternas que ocurren. Estas son muertes que ocurrieron hace poco tiempo. Esta es una paciente primigesta de 20 años, cursando un embarazo con una edad gestacional dudosa. Era una paciente que no era chilena, no hablaba español, más o menos de 32 semanas, y que consultaba en la urgencia por dolor epigástrico, náuseas y vómitos, con presión arterial de 135-85. Se sospecha colisistitis aguda y se envía a la urgencia y se maneja con viadil. Entonces uno piensa que es lo que estamos haciendo, porque si tenemos una paciente embarazada con 32 semanas que consulta por dolor epigástrico, y esto siempre nosotros lo ponemos a loco a nuestros internos, lo primero que debe pensar es que se trata de un síndrome de HELP, y a pesar de que la presión está normal, porque los HELP pueden tener presión arterial normal, lo que corresponde hacer es una proteinuria de 24 horas, no se hizo una proteinuria, o al menos una albuminuria cualitativa, o un IPC en la urgencia, no se hizo absolutamente nada. La paciente se fue de alta con su viadil porque calmó un poco el dolor y volvió a los dos días después con un abdomen agudo, hipotensa, con un óbito en ese momento, ingresa con el diagnóstico con hematoma subcapsular roto, la paciente terminó en una histerectomía obstétrica, junto con un óbito, estuvo hospitalizada un mes en la UCI con diferentes descompensaciones y finalmente falleció. Entonces uno dice, claro, la paciente estuvo un mes hospitalizada en la UCI, el problema fue de los usistas, que no lograron tratar bien a la paciente, pero claramente aquí el problema, si ustedes todos estarán de acuerdo conmigo, es que el problema fue que no se realizó el diagnóstico del hematoma subcapsular o del HELP en el momento en que la paciente consultó. Segundo caso, multípera de 30 años, doble cesárea anterior, diabetes gestacional, en control irregular, se controlaba en forma externa y también dentro de su propio APS, y consulta a las 37 semanas con el diagnóstico de óbito, la paciente es derivada de su urgencia, doble cesárea anterior y se realiza inducción con misotrol. En ese momento, la estimación de peso fetal era aproximadamente de 4,5 kilos, se realiza un forcep de 4,7 kilos, la paciente termina en una rotura uterina con un shock hipovolémico y muerte. Entonces, claro, decimos en este momento entonces, es que como la paciente se trató en forma irregular y los controles no fueron adecuados, el problema es de la madre, porque no ha citado sus controles en forma adecuada y se evitó la guagua. Pero, ¿quiénes de los que están acá presentes induciría a una paciente con misoprostol con una doble cesárea anterior? Y así podemos ir conversando conversando toda la mañana de las 20 muertes que ocurrieron el año pasado que fueron prevenibles de las 40 y que no son casos muy distintos a estos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para disminuir la mortalidad materna? ¿O qué tenemos que tratar de hacer? Primero, tener un control activo del embarazo en APS. No basta con un control de embarazo solamente en APS, sino que tiene que ser activo. Y a qué me refiero con eso es que el APS se debe hacer cargo de la pesquisa y seguimiento de las pacientes y que lleguen rápidamente al nivel secundario y que nos aseguremos que las pacientes se están controlando a nivel secundario cuando tienen patologías concomitantes. En segundo lugar, recordar cuáles son las intervenciones durante el embarazo y parto de acuerdo a nuestras estadísticas de muerte materna. Recordar que la hemorragia es un problema prevalente, por lo tanto, que no debe faltar en manejo activo del tercer periodo durante el trabajo de parto, que debemos editar la instrumentación y que tenemos que tener protocolos de manejo adecuados. Las dos muertes maternas que ocurrieron el año pasado por hemorragia del posparto ocurrieron porque el protocolo de manejo de hemorragia no se realizó en forma adecuada. Por lo tanto, tenemos que insistir en que las cosas las hagamos bien. Síndrome hipertensivo, uso de sulfato de magnesio, protocolos actualizados de manejo de la crisis hipertensiva y pesquisa precoz de la crisis hipertensiva o del síndrome hipertensivo del embarazo. Las complicaciones del parto, tener bien claro cómo se realiza el gobierno del trabajo de parto y el parto personalizado seguro, que es un poco lo que hablamos ayer en el taller precongreso. En relación a la sepsi, la OMS tiene una declaración con todo un protocolo en relación al parto limpio profesional. Cuando digo profesional, me refiero a profesionalizado en los hospitales, ojalá. Tenemos una tendencia actual con un porcentaje de partos que ha ido aumentando de partos en casa. Lamentablemente, nuestro sistema no está en este momento organizado para que los partos puedan ocurrir en las casas. Aquí probablemente muchas matronas no van a estar de acuerdo, pero los sistemas de seguridad no están implementados. Lo que ocurre en Nueva Zelanda, lo que ocurre en otros países donde tienen estos partos en casa es que la ambulancia está afuera, esperando. Acá no ocurre eso. Y las pacientes llegan muy polémicas o con muchas complicaciones a nuestros hospitales. Y las prevenciones, obviamente, de infección hospitalaria. Lo segundo, que a veces se nos olvida también, que es el alta y un control coordinado del porperio con nuestro APS. Es muy importante mantener un trabajo en conjunto con la atención primaria, porque las pacientes vuelven a consultar y asegurarse, principalmente aquellas que tuvieron embarazos de mayor riesgo o partos de mayor riesgo que consulten en forma adecuada en APS. ¿Qué otras estrategias para disminuir la mortalidad materna? Bueno, prevenir el embarazo no deseado y sus complicaciones. Promover el acceso universal y asequible a maternidades de calidad y seguras. Promover la disponibilidad de recursos humanos calificados. y aquí lamentablemente yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor. Es nuestra responsabilidad como jefes de servicio de nuestros residentes que estén en capacitación continua. Es obligación de las jefaturas tener protocolos actualizados y que todo el mundo los conozca del manejo. Todavía existe problemas en el tratamiento de las enfermedades más importantes en la urgencia y esto es lo que está orientado principalmente el curso a mostrar algunos protocolos. Tenemos guía, está la guía mensal pero es increíble que cuando uno va a terreno y conversa con los residentes todavía existe bastante desconocimiento. En otros países ¿qué es lo que ocurre? Cada tres años los residentes se tienen que someter a una prueba como la TLS y cumplirla. Está la alarma y hay otros más y cada tres años tienen que irlo haciendo continuamente. La Universidad Católica está haciendo un proyecto bastante bonito en este momento de simulación de urgencias obstétricas donde están partiendo principalmente por los becados probablemente eso hay que hacerlo extensivo a nuestros residentes para que hagan las cosas adecuadamente o para que hagamos las cosas adecuadamente. tenemos que medir nuestros NIRMIS tenemos que saber exactamente qué es lo que está ocurriendo en nuestros hospitales qué es lo que estamos haciendo mal cuáles son las pacientes que se van a nuestras UCI para poder aplicar planes de mejora y corregir las cosas que tienen solución. como yo les decía existen protocolos existen guías está la guía mensal perinatal con un gran esfuerzo de mucha gente el año pasado también salió la norma general técnica para la atención integral del puerperio que ustedes probablemente la conocen y hoy día en la tarde les vamos a presentar también un libro que es el manual de urgencias optétricas donde los editores son el doctor Gómez el doctor Insunze y el doctor Poblete con el que les habla que ha sido un gran esfuerzo no fue fácil sacar este libro durante dos años tratando de ir directamente al callo de qué es lo que no puede faltar recetas de cocina para que podamos resolver rápidamente las urgencias optétricas ojalá puedan participar hoy día la tarde de este lanzamiento y que les guste bastante el libro va a ser inevitable que podamos encontrar algunos errores en el libro pero la idea es que lo podamos ocupar porque está bastante bueno conclusiones existe una tasa de mortalidad materna que no varía en los últimos cinco años estamos todavía sigue muriendo entre 35 y 40 muertes cada uno cada una muerte materna existen 35 casos de morbilidad materna extrema o de near miss las causas principales de muerte materna son causas concomitantes síndrome hipertensivo problemas del parto pero como ya las adelantaba el año 2015 va a aparecer nuevamente síndrome hipertensivo como la primera causa de muerte en Chile y debemos establecer protocolos y capacitarnos en urgencia y debemos hacer un control de embarazo y puerperio con un trabajo mancomunado principalmente con APS que me parece que es absolutamente clave recordar que el 50% de las muertes son prevenibles y por errores médicos principalmente por mala aplicación de los protocolos las estrategias para disminuir la mortalidad están dadas por mayor inversión mejoran acceso y oportunidad disminuir el embarazo adolescente capacitación y lineamientos de atención y vuelvo a insistir protocolos 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 para que no nos equivoquemos debemos proteger y promover los derechos reproductivos y los derechos humanos reduciendo la morbilidad discapacidad y muerte que se asocian con el embarazo el parto y el puerperio mejorar las condiciones para que las mujeres tengan un parto sin riesgo y personalizado muchas gracias gracias